¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué día naciste? El 6 de enero ¿Ah, el 6 de enero naciste? 6 de enero de 1927 Ah, por eso es... 27, por si me llamo Gaspar Ah, pero ¿ves? ¿Ves todas las sorpresas que tienes para todos nosotros? Mérate, Gaspar, y el 6 de enero se festejó el aniversario de bodas O sea que lo que me da coraje, porque los que vienen a la fiesta Todo el mundo viene, felicidades por el aniversario de bodas Se les olvida que es el santo O te vienen a decir Feliz Día de Reyes Ándale, los regalos son para la señora y para mí nada